hemos visto que nuestro personaje gira en ciertas ocasiones y que sale demasiado rápido hacia el lado cuando termina la plataforma vamos a solucionar ambas cosas solucionar el giro es sencillo, ya lo habíamos hecho en el juego 3D seleccionamos el jugador y en su rigidbody entre otras propiedades habrá un apartado de restricciones constraints, pues entre esas constraints habrá una para congelar la rotación en el caso de un objeto 3D eran varias con relación al eje X, al I y al Z aquí al estar en plano solo podrá girar con relación al eje Z y puedo decir que la congele, que no queremos que nuestro objeto rote de modo que ahora ya cuando caiga y choque una plataforma siempre se mantendrá horizontal el segundo efecto, el de que sale disparado al término a plataforma más trabajoso para eso tenemos que crear un material pulsamos el botón derecho en la parte del proyecto, decimos que queremos crear y entre otras cosas aparecerá un material físico en dos dimensiones podemos cambiar el nombre renombrarlo y llamarlo por ejemplo material suelo y en los materiales físicos en dos dimensiones hay dos propiedades la cantidad de fricción y la cantidad de rebote en este caso nos interesa la fricción, la fricción que tiene por defecto es 0,4 podemos bajarla a 0 de forma que no tenga rozamiento con el suelo y se mueva igual de rápido en la plataforma que cuando sale de ella ahora tendremos que seleccionar las plataformas como no hemos creado prefab tendremos que seleccionar todas ellas a la vez y para añadir un material necesitamos un cuerpo rígido vamos a añadirle a todas un cuerpo rígido rigidbody2d tenemos que elegir el tipo de cuerpo rígido ya sabes podría ser o bien estático si no se van a mover las plataformas o bien cinemático si puede que se muevan pero no queremos gravedad o bien dinámico y en ese caso podemos decir que aún así la gravedad sea 0 en este caso por ejemplo nos va a poner que sean cinemáticos todos ellos y en cualquier caso nos aparece aquí abajo el material que queremos emplear pues bien arrastramos ese material de suelo a estas superficies ahora lo que ocurre es que al no haber fricción el personaje se moverá mucho más rápido que antes puede que tengamos que bajar aún más su velocidad vamos a probarlo como siempre acostúmbrate a guardar cambios antes y lanzamos no es una gran diferencia el salto la idea está en que según cuanto mantengamos apretado ese eje estará más inclinado menos con lo cual el salto será mayor o menor el problema está en que este eje puede estar activo durante mucho tiempo con lo cual pueden encadenarse varios saltos más adelante veremos cómo comprobar a qué distancia estamos del suelo de modo que podamos saltar solo si estamos apoyados en una plataforma y y y y y y y y y